No sabes lo que es, tenés que andar así, jugándote, cansándote de vivir, hay algún sentimiento, amándote. No sabes lo que es, tenés que andar, así, robándote los momentos, cansándome de vivir, callando mis sentimientos, amándote para mí. No puedo sonreír, tragándome tu amor, si estamos enamorados, por ti no tener dolor, decirles que nos queremos, de mar libre al corazón, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Que yo te quiero amor, he terminado así. Es el dolor para ir, a mi casa volver, después de estar contigo, conociendo mi destino, que yo estoy el amigo de él. Es el dolor para ir, a mi casa volver, a mi casa volver, a mi casa volver, a mi casa volver, a mi casa volver. Es el dolor para ir, a mi casa volver, a mi casa volver, a mi casa volver, a mi casa volver. Es el dolor para ir, a mi casa volver, 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 Digo que ya no la quiero más Pues el fe vivir no cuida de ¡Aquí, aquí! ¡Dice! Palmas, 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 palmas ¡Pero mira, mira! Las únicas palmas de eso que se acaba en el cuello ¡Ya llegó la música que acudere! ¡Pues a que no me conozco a que no vuelve! ¡Ya llegó la música que acudere! ¡Somos la ayuda mal a que nunca muere! ¡Ya llegó la música que acudere! ¡Pues a que no me conozco a que no vuelve! ¡Ya llegó la música que acudere! ¡Somos la ayuda mal a que nunca muere! ¡Ya llegó la música que acudere! ¡Oh, Dios! ¡Soy tú! Muchas gracias, ven. Chao, 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 chao. Gracias, gracias a todos que están añadidos. Muchas gracias, gracias. Esa es su alma, nos duele. Bújennos. Chao, chao. Me dices que soy aburrido, sigue cerrado en mi dolor, que me olvide el aburrido, que no le guardo tanto remoro. Y me dices que la culpa no tengo, que algo nuevo en tu vida soy. Yo sé que tengo tus besos, pero a ella olvidarla no. ¿Cómo? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si es algo de mi vida lo mejor. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si yo te ha sido todo mi amor. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si yo te ha sido todo mi amor. Si yo te ha sido todo mi amor. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Sí, 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 sí. No, 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 no No, 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 no No, 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 no